Bueno, gracias por su atención a la revista de Sol a Sol y ahora quiero presentarles y darle la bienvenida también a Eduardo Guevara. ¿Ustedes recuerdan a Eduardo Guevara? Pues bien, aquí está con nosotros ya en la revista y tiene su segmento digital. Así que en estos momentos nos vamos a trasladar donde está Eduardo Guevara para ver qué nos tiene en esta ocasión. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por esa presentación. Así es, nos desaparecimos un par de meses por varios temas. Pero bueno, les estamos trayendo muchísima más información y la idea de este segmento digital es poderles enseñar a ustedes todas las técnicas y todas aquellas personas que están trabajando en el nuevo mundo digital y que le van a servir a usted o a su negocio o a los que estén estudiando. Yo les traigo una entrevista súper importante, primero porque va a ser sobre Aleida Solís. Aleida Solís es una reconocida consultora de SEO a nivel internacional. SEO es básicamente hacer el posicionamiento de una página web en los motores de búsqueda como Google. Aleida es una nicaragüense que ha dado conferencias en todo el mundo. En el 2015 fue una de las top 10 especialistas en marketing digital a seguir según la revista Forbes. Y también el año pasado, en el 2016, estuvo en la lista de los 25 más influyentes en marketing digital según la revista Entrepreneur. Así que les traemos esta entrevista que hicimos con Aleida y disfrútenla. ¿Qué es SEO y por qué es tan importante para los negocios? SEO es posicionamiento en buscadores y realmente es maximizar la visibilidad de una web a través de los resultados de búsqueda orgánicos de Google. Cuando nosotros hacemos cualquier búsqueda en Google, vamos a obtener resultados que lo que buscan es responder a la pregunta que hemos hecho, a la búsqueda que hemos hecho de forma relevante, de forma fresca. Normalmente son resultados de autoridad. Entonces, el SEO es lo que se dedica a optimizar las webs para que se posicionen y obtengan la mayor o la mejor visibilidad posible en estos resultados, respondiendo de forma efectiva a las consultas del usuario relacionadas a sus productos o a sus servicios. La idea es que se enfoque el contenido a conectar con las preferencias y el comportamiento de búsqueda del usuario para así obtener más clientes, sí, clientes con potenciales, para que lleguen a comprar o a registrar o cualquier tipo de acción que se quiera obtener en la web, para maximizar la conversión y para que la web sea costo efectiva y tenga un rol positivo. ¿Cómo fue que empezaste a trabajar en esto? ¿Qué fue lo que te dijo yo voy a empezar a tener mi negocio sobre esto? ¿Me voy a dedicar a esto? ¿Cómo fue que empezaste? ¿Cómo te indujo esto? Hace mucho tiempo. Yo comencé a hacer SEO en el 2007 cuando estaba haciendo un máster en e-commerce en la Universidad de Salamanca y buscaba trabajo a medio tiempo para combinarlo con el máster que estaba tomando en ese momento y me dieron trabajo en una agencia de marketing online que se dedicaba, entre otras cosas, a hacer SEO para sus clientes. Entonces, inicialmente mi rol en la agencia era de llevar una red de sitios, de gestionar una red de sitios, gestionar el desarrollo, el contenido, la promoción y, entre otras cosas, era rentabilizar la web. Entonces, me pude dar cuenta que definitivamente el SEO, el posicionamiento en los buscadores, era una de las formas más costo efectivas o la más costo efectiva que todas las demás. Sí. ¿Cómo fue que lograste expandir tus horizontes y decidiste dejar Nicaragua para lograr seguir este sueño? Desde antes de terminar la carrera, yo ya comencé a trabajar como diseñadora web. Yo trabajé como diseñadora web, uff, en el 99. Dios mío, ¿se nota que soy demasiado vieja? Sí, eran responsables sitios. Sí, en IDEA y después en IBW y después en la prensa. Es decir, trabajé en esto desde hace mucho tiempo y era lo que me gustaba. Y realmente quería aprender más y quería desarrollar más mis conocimientos en todo lo que era el mundo online. Y desgraciadamente las opciones, las alternativas para aprender y desarrollarte profesionalmente en eso. En Nicaragua pues eran ya limitadas en ese tiempo y a pesar de que tenía mucho potencial y entonces fue que decidí ir a estudiar fuera. Aleida es conferencista internacional. Ha tenido más de 80 conferencias en 20 países del mundo, en inglés como en español. Y ha logrado estar incluida en la lista de Forbes como una de las 10 especialistas de marketing digital a seguir en 2015. Así como en la lista de 50 influenciadores de marketing online a seguir en 2016 por Entrepreneur. Bueno, gracias Ansel por tu ayuda con esa entrevista. Nos vamos a ver el próximo lunes en el segmento digital donde les vamos a traer más información. Por el momento vamos con un corte comercial y regresamos con más de De Sol a Sol.